¡Hola, Deli amigos! En este video mostramos dos ideas geniales para decorar pasteles de chocolate. Parte por la mitad un bizcocho de chocolate y un tag crema de mantequilla de chocolate en medio y por fuera. Decora con almendras troceadas. Con ayuda de una manga pastelera, decora con Nutella así. Usa un frasco de Nutella decorado y chocolates Ferrero Rocher para decorar de esta manera. ¡Listo! ¡Disfruta de esta delicia! Para decorar el otro pastel, también vamos a partir el bizcocho así. Un taganache de chocolate en medio y por fuera. Alisa bien el betún y decora con chocolates por fuera de esta manera. ¡Listo! ¡A disfrutar!